China quiere sembrar papa en la luna y así lo va a hacer. China lanzó la sonda lunar Chang'e 4, con la que espera llevar a cabo el primer aterrizaje jamás realizado en la cara oculta de la luna. Según la Administración Nacional del Espacio de China, la misión realizará tareas de observación astronómica de radio de baja frecuencia, análisis de terreno y relieve, detección de composición mineral y estructura de la superficie lunar poco profunda y medición de la radiación de neutrones y átomos neutrales para estudiar el medio ambiente en la cara oculta de la luna. Además, la Chang'e 4, transporta un pequeño recipiente con semillas de papa, con el objetivo de que crezcan y florezcan en la luna. También lleva huevos de gusanos de seda, y la evolución de este material biológico se grabará en video para ser controlado desde la Tierra. China reveló imágenes del vehículo de exploración con el que espera examinar la cara oculta de la luna, algo que hasta ahora no ha conseguido ningún país. Con una forma de caja rectangular, el explorador cuenta con seis ruedas, dos paneles solares para su alimentación, un radar y múltiples cámaras para explorar la cara menos conocida de la luna, un satélite cuya rotación natural es frenada por la gravedad terrestre, lo que hace que siempre veamos una misma mitad de ella. Programas espaciales pioneros como el soviético o el estadounidense ya lograron hace más de medio siglo fotografiar la cara oculta pero nunca han alunizado allí, pese a que en 1962 una misión no tripulada estadounidense lo intentó sin éxito. China dio el primer paso para esta nueva misión con el lanzamiento de un satélite para facilitar las comunicaciones entre la cara oculta lunar y los centros de control en la Tierra. El objetivo final del programa es una misión tripulada. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro.